el locutor speaker buenas noches estamos en la radio metrópolis en madrid con el concurso que es donde está nuestra primera participante hola qué tal cómo estás bien gracias nerviosa sí estoy un poco nerviosa tranquila mujer yo tú él ella nosotros nosotros vosotros 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 ellos regular fatal como éstas fatal regular más o menos tu nombre es mariluz y eres soy andaluza de sevilla estudias o trabajas marie soy estudiante bueno el concurso no es difícil qué es y dónde está comprendido sí vale lublin está en el este poznaña está en el oeste de dónde es usted su nombre por favor trabajo en la sevilla y que está en el norte cracovia está en el sur san sebastián está en el norte vigo está en el oeste valencia está en el este sevilla este en el sur preparada para los preguntas claro entonces aquí está primer está la primera el arquitecto es jodí es un momento religioso es la iglesia de sagrada familia y no está en barcelona correcto segunda pregunta es un momento con arcadas de la época romana está en una ciudad cerca de madrid un parque hay un museo interesante es un acueducto es un acueducto de donde donde está vaya lo siento es el acueducto de segovia cerca de barcelona lejos de poznaña es una ciudad grande pequeña es un pueblo es un pueblo y estudiosca hay un parque hay un museo interesante hay mucha industria en monumentos hay una otra calle tranquila bonita aquí hay estamos en la fase final del concurso que es donde está el participante de hoy es don jaime del prado don jaime creo que es usted de madrid madrileño por supuesto y donde vive don jaime como donde vive vivo en chambarí en la calle alonso cano y trabaja si claro donde trabaja donde que que donde trabaja usted la barrio pero es y estoy jubilado 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 pasado mañana pojutse pasado mañana en el hotel en el bar en mi casa creo que vive en madrid creo que usted vive en madrid creo que él vive en madrid creo que él vive en madrid don jaime usted ya conoce las bases del concurso evidentemente se trata de adivinar el nombre o un o el autor de una opera famosa como si o de un cantante famoso no don jaime no es eso no se trata de cantajes ni de autores famosos ah no no usted debe descubrir el nombre y el lugar de monumentos célebres oh más fácil todavía pero cuidado y yo sí yo sé responder en dos minutos una obra fácil una obra fácil el nombre difícil el libro el periódico la canción hay un monumento árabe de andosulia la alhambra de granada caramba este concursante es increíble la verdad esa pregunta es muy fácil y esta en este lugar hay cuadros célebres es un monumento de la boca de carlos tercero que es y donde esta pues un museo sí en efecto el museo es muy conocido que peña señor del prado es el museo del prado vaya preguntas esos concursos son para tantos muchas gracias don jaime y hasta pronto este ese aquel aquel esta esa aquella estos esos aquellos estas esas aquellas dale aquellos en la mesa hay un libro de Neruda en granada hay un monumento árabe en esos museos hay muchos cuadros famosos en madrid hay un parque muy bonito nuestra radio es tu radio nuestro programa es tu programa en el oyente da su opinión oyente suhach en el oyente da su opinión todos podemos participar como es muy fácil con un simple llamada telefónica al número uno diez diez veinte treinta repito 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 uno dos veinte treinta o también puedes mandar una carta con tu nombre y dirección a radio metrópolis calle mayor calle mayor número treinta cuatro madrid dos ocho cero uno cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte aquí está mi primera llamada quiero llamar por telefono la cabina telefónica digame słucham mówi osoba do której dzwonimy oiga halo mówi osoba dzwoniąca un sello por favor poproszę znaczek para una carta para una postal cuánto tarda cuánto tarda yagdu gota patrfan dígame soy una oyente de su programa puedo dar mi opinión adelante 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 prose prose en primer lugar esto quiero hablar de concurso que es donde está diga diga creo que estos concursos son ridículos así ustedes piensan que sus oyentes son niños y por qué señora porque las preguntas son infantiles esa es su opinión señora no mucha gente piensa como yo yo creo que la radio debe y puede hacer algo mayor y pensamos oiga óigame prefiero pierdo empiezo comienzo pienso creo que pienso que quiero hablar de quiero hablar de ana quiero hablar de jose oh jose buenos días estimados oyentes de radio metrópolis son las siete son las siete en punto de la mañana son las siete en punto de la mañana aquí estamos de nuevo con ustedes para presentar a los invitados de la semana hoy lunes a las diez y media de la mañana la periodista conchita días mañana martes a las ocho menos cuarto ocho menos cuarto de la noche el alcalde madrid a las ocho menos cuarto el miércoles a las tres de la tarde el famoso arquitecto pablo guzmán el jueves viernes y sabado por la mañana el doctor anatomos médico naturista en el programa medicina y salud como todos los domingos por la tarde deportes con un invitado especial treinta treinta y uno treinta y dos cuarenta cincuenta sesenta ochenta noventa ciento cien ciento veinticinco doscientos doscientos quin 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 doscientos quinientos quinientos mil dos mil es la una son las dos son las tres son las doce y es funasta son las cuatro en punto es puntual ni es faltando pues es no está a las siete de la mañana a las cinco de la tarde a las diez de la noche tarde po pobúdno obrero robotnik abogado ad ad alumno uche camarero kelner ama de casa gosputin de moba gosputin de moba gosputin de moba que es usted estoy cansada estoy deprimida necesito unas cuarteteras ocasiones a donde ir a donde voy vamos el hotel miramar el mejor hotel de la costa del sol el lugar frente de frente al mar frente frente al mar cerca de un pueblecito de pescadores las habitaciones todas con cuarto de baño y terrazas con vista al mar las playas paradisíacas la comida excelente las noches excitantes la estancia la estancia pobre involdable in in inolvidable 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 un verdadero previso pues es mucho de la noche ir en tren ir en bici ir en bici ir en bicicleta ir en avión ir a pie ir a pie ir a pie el hotel con piscina tiene una habitación libre una habitación sin baño una habitación con ducha para una semana con balcón con vista al mar habitación con desayuno estamos hablando con Ana Castillo en su casa Ana es actriz tiene 25 años y esta viviendo actualmente el Madrid esta casada esta casada con un director de cine Ana que estas haciendo en este momento estoy trabajando en una pelicula muy interesante sobre las relaciones padres hijos y que titulo tiene soy yo el hijo de mi padre es bonito no el nombre del director mi marido Juan de Castillo por lo que veo todo queda en familia todo queda en familia vivo solo soy casado soy soltero soy separado 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 que proyectos tienes para el futuro primero terminar esta pelicula luego 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 voy a volver a Argentina vamos a llevar una obra de teatro llevar brać wziąć zabrać wprowadzać llevar una obra de teatro que acabamos 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 hmm de que acabamos de prezentar aquí que acabamos de prezentar aquí hablas de donna Rosita la soltera? ¿Qué éxito de público? ¿Qué éxito de público? ¿Qué es el éxito de público? Sí, desde el día de estreno, desde el día de estreno, desde el día de premio. Un verdadero éxito. Todas las localidades agotadas. Localidades agotadas. Bilety wyczerpane. Bilet do teatro to localidad. ¿Cuántas funciones vas a dar? Función, przedstawienie, spektakl. Si, dona Rosita no se nos casa antes. Antes, jak nam się wcześniej nie ożeni. Si, dona Rosita no se nos casa antes hasta finales de año. Todo końca roku. Voy a volver a Argentina. Wrócę do Argentina. Vamos a llevar una obra de teatro. Pejmiemy se są un stuket atrano. ¿Cuántas funciones vais a dar? Ile przedstawindać? ¿Cuántas funciones vais a dar? Ile przedstawindać? El cine, la pelicula. Una pelicula seria. Una pelicula divertida. Si, povasna, a tutaj zabam. El director del cine. El actor. La funkción. Spectakl. Una entrada para biletna. Y a qué hora empieza, a qué hora termina la funkción. Ana, proponemos un juego a todos los actores que visitamos. ¿Lo conoces? Pues, sí. Y... Me gusta mucho. Entonces, ¿qué piensas de la amistad? Me gustan los amigos sinceros y divertidos. ¿La fidelidad? Me parece una tortería. No existe. Ojo, a mi marido le parece muy importante. ¿El amor? Me gusta esa palabra. Si no hay amor, no hay vida. ¿La familia? Un mal indispensable. Me gusta y no me gusta. ¿El matrimonio? Lo soporto. ¿Vece muy? Me parece el primer paso para el divorcio. ¿La política? La detesto. Los políticos no me gustan. Eso sí me parecen... Muy buenos actores. ¿Las entrevistas? Las odio. ¿Los periodistas? A veces... A veces los encuentro... Los encuentro simpáticos. ¿Y vosotros qué pensáis? Estamos completamente de acuerdo. Lo veo. Veo el libro. Veo la casa. Abierto, cerrado. Simpático, antipático. Tonto, inteligente. Sincero. Guapo. En flash informativo de las 10 de la noche en Radio Metrópolis. El presidente del gobierno ha hablado con los representantes sindicales. Resultado, congelación salarial. El ministro de Trabajo ha comido con los representantes de la patronal. 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 Resultado, aumento de salarios. Una idea extraordinaria para una operación de retorno de vacaciones. Las automovilistas han decidido hacer autostop. Una noticia curiosa. La princesa de Santo Florero ha tenido su primer hijo en la clínica de la seguridad social. La aristocracia también cotiza. Los bomberos han salido a la calle para protestar por las medidas de seguridad. Protestar, protestar. Las medidas de seguridad. Resultado, fuego socorro. Las automovilistas han decidido hacer autostop. He llamado a mi compañero. Dzwoniłem do mojego kolegi. No lo he llamado. Nie dzwoniłem do niego. Todavía no lo he llamado. Jeszcze daniego nie dzwoniłem. Todavía jeszcze. La política me interesa. Las elecciones. El gobierno. El presidente del gobierno. El partido socialista. El partido conservador. El dinero. Pieniąza. ¿Qué les puedo decir? Una verdadera catastrofe para el Atlético de Madrid. Embarca ganado por cinco goles. A cero en el partido de liga. Negro por venir. Charnaprich West. Negro por venir para Rosarok y blancos. El cambio para el baloncesto. Ha sido una tarde feliz. La selección española ha hecho un partido extraordinario frente a los franceses. Notación. Los americanos han perdido el título de campeones frente a los cubanos. Una verdadera revolución. Ciclismo. Los corredores de la vuelta. ¿Corredores de la vuelta? Si no lo jodan es. Aja. Vistigdo. Los corredores de la vuelta a España han escrito una carta para protestar por el estado de las carreteras. Carretara. Droga. Carretara. Estado de las. Protestar por el estado de las carreteras. Los organizadores no les han respondido. Toros. Corrida excepcional de la maestranza de Sevilla. El todo toro le ha puesto los cuernos al torero periquín. Sin comentario. Ciclismo. Poner los cuernos. Ha puesto los cuernos. A él le gusta el programa. Y a mí no. A ella le gusta la película. ¿Y a ti? Les vamos a preguntar a nuestro compañero. Le he dicho a Paco que estoy cansado. Le voy a escribir a Carmen que la quiero. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Tole. Deporte. Practicar un deporte. Practicar un deporte. El deporte. Nadar. La natación. Hacer footing. Biegach. Hacer footing. Jugar al tenis. Al fútbol. Los Juegos Olímpicos. Paco. ¿Qué querías ser de pequeño? Bueno. Cuanto tenía cinco años. Quería ser peluquero. ¿Y por qué? Yo iba con mis hermanos en la perucuría. Las acompañaba porque era un lugar que me fascinaba. ¿Qué te fascinaba? Ver como un peinado, un maquillaje, un corte de pelo cambiaban a la gente, las transformaban. ¿Y qué hacías tú? ¿No te aburrías? Si no te aburrías. ¿Qué va? Me divertía mucho. Me encantaba escuchar de las conversaciones de las mujeres. Ese mundo femenino me atraía enormemente. ¿Y ahora? ¿Y tú qué crees? Acompañaba, quería, divertía. Acompañaba, quería, divertía. Yo iba a la peluquería. Jogíme de hacer. Este lugar era muy interesante. Veía como un peinado cambiaba a la gente. Veía como un peinado cambiaba a la gente. ¿Me puedo dar hora? ¿Puedo decirme una hora? ¿Me puedo dar hora? Es decir, dar una hora. ¿Me puedo lavar el pelo? ¿Puedo decirme una hora? ¿Lavar, secar, cortar? No, demasiado corto. Por favor. No, demasiado corto. Por favor. Solo las puntas. Te cuento aquí. ¿Cuánto cuesta el corte? Y le costó, la permanente. ¿Cuánto eras pequeña? ¿Qué querías ser, Paloma? Desde niña siempre quise ser modelo. 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 En las tiendas me pasaba horas y horas en el probador me probaba todo. Vestidos, sombreros, zapatos. Absolutamente, absolutamente todo. Probador. Przemieżalnia. Przemieżalnia. ¿Y cómo entraste en el mundo del diseño? Por unos centímetros. No entiendo. Si a los dieciocho años viví una triste experiencia. Me presenté a un concurso de modelos y ahí perdí la gran ilusión de mi vida. ¿Qué pasó? ¿Te imaginas las modelos más pequeñas, las pequeñas, media, un metro, setenta centímetros? Y yo con mi metro y medio, ¿qué podía ser? Una gran diseñadora. Preterido indefinido. Just przesuido con Anne. Entrar, perder, vivir. Entré, entraste, entró, entramos, entrasteis, entraron. Perdí, perdiste, perdió, perdimos, perdisteis, perdieron. Viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, perdieron. ¿Y qué pasó? ¿Vyrazymy jednozową czynność przeszłości, która miała miejsce w zamkniętym, określonym czasie. Indefinido używamy też do określone czynności, które przetrwało inną, trwającą czynność. Aquel año perdí la gran ilusión de mi vida. Tanto roku straciłem wielki złudzenie moja życia. Durante muchos años trabajé en Madrid. Przez wiele lat pracaban w Madrid. Estaba en casa cuando me llamó mi hermano. Byłam w domu, kiedy zadzwoniła siostra. Medir un metro setanta centymetros. Mierzyć tyle y tyle. Diseñadora. Diseñadora. Projektantka. Diseñadora. Quiero comprar un par de sandales, un bañador. El sombrero, la blusa, la camiseta. T-shirt. Camiseta. La camisa. To zbikwa koshuna. Puedo pagar con un euro cheque. Un tarjeta de crédito. ¿Y usted qué quería hacer de pequeño? He escrito. ¿Yo? Nada. No quería hacer nada. ¿Pero no te gustaba algo en especial? Bueno, sí. Me gustaba todo y nada. Un día quería ser astronauta. Otro fontanero. 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 Hedraulic. Otro pintor. ¿Qué sé yo? ¿Recuerda una anécdota de su infancia? Sí. Fui a casa de mi abuela y me mordió un perro. Muy interesante. ¿Y cómo llego a ser escritor? Un día mi profesor de literatura me pidió... Me pidió. Próxu. Ot pedíra, samávech. Me pidió un artículo para un periódico. Y yo le dije que no, pero él insistió. Y así empecé a escribir. ¿Y qué sintió cuando vio su primer libro? Nada. No sentí nada. ¿Qué sintió cuando vio su primer libro? Insistir. Alega. Morder. O gris. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. Wszystko es indefinido. Cristóbal Colón fue a América hace cinco siglos. Hace cinco siglos. Przed pięcioma wiekami. Hace cinco siglos. Todos los domingos iba con mis padres a la piscina. Co niedziela chodziłem do rodzicami na basen. Hasta ahora no, que no he hecho nada. Como hasta ahora no he hecho nada. Hace cinco siglos. Przed pięcioma wiekami. Pięć wieków temu. Hace cinco siglos. Antes. Todos los días. Ayer. Anoche. El mes pasado. Después. Hoy. Hoy. Esta mañana. Hasta ahora. Este mes. Mi esposa trabajaba. Cuánto. Ok. Debe menos. Cuánto. Trabajaba. Cuánto. Ajá. Sí. Debra. Y con intención a otro apasionante capítulo de nuestra novela entre el amor y el odio. Juan Amor ha viajado a una isla del Caribe para vengar la muerte de su hermano. Una noche con un cabaret de mala fama. Conoce a Perla. Conoce a Perla. Una bella y misteriosa mujer. ¿Qué ocurrirá? ¿Se enamorará Juan de la hermosa Perla? ¿Llegará a conocer la verdadera identidad de esta mujer? ¿Descubrirá quién es el verdadero asesino de su hermano? ¿O se marchará sin saber la verdad? O deje. Ni es naens. ¿Qué ocurrirá sin saber la verdad? De todo eso nos enteraremos dentro de unos minutos. Pero antes escucharemos a Marisol que nos va a comentar el horóscopo de hoy. Signo por signo. Lavarse. Mirarse. Oglondarse. Vlucen. Afrojarse. 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 Enamorarse. Wiadomo, alcanarse. Smény. Entrarse. Wiadomo. Irse. Odchodzić. Marciarse. Odjeżdrać. Pasearse. Spacerować. que se divertida usted que te divertas divertirse que te divertas reservar una mesa bajar la discoteca el tablao local con música el tablao tomar una copa una copa de whisky una cuba libre con ron un agua mineral la entrada la bebida incluida napój wliczony w scenę esperar mieć nadzieję la sorpresa la suegra irse la inundacion powódź habrá juvas będą deszcze habrá problemas będą problemy no podreis salir nie będziecie mogli wyjść no saldereis nie wyjdziecie hará buen tiempo będzie ładna pogoda tendremos mucho calor benzenam bardzo gronzo un antiguo amor vendrá na deja estará enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre hace buen tiempo hace mal tiempo hace sol hace calor hace frío hace viento hace nieve hay nieve de estesniec tengo mucho calor es muy bardzo ciepło tengo frío es mi zima sudar pocicie sentirse a gusto me siento muy mal me siento muy mal he cogido una insolación tengo una quemadura de sol tengo diarrea alergia tengo tos 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 tengo una gripe tengo una fiebre dolor de garganta vulgar Juan amor acompaña a Perla y regresa a su hotel concierge concierge señor amor hay un mensaje para usted Juan para mi de parte de quien no se señor no ha dejado su nombre quiere que le llame a este número gracias me da la llave por favor voy voy la llave de cruz voy a telefonar desde la habitación oiga oiga Juan amor con quien hablo anónimo con un amigo de su hermano la vía noche con la señorita Perla tengo una información que tal vez le interese no creo que me interese ah si le digo que Perla era la mujer de su hermano y responsable del accidente es posible que no lo crea quien es usted y quien pretende pretende quien pretende quizás reciba la respuesta muy pronto espero que no sea demasiado tarde quizás reciba la respuesta muy pronto yo interese tu intereses el ni os intereses interesemos intereses 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 no creo que me interese 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 La multa, crivna, cara. No tengo la culpa. Tiene mi vida. Aquí mi permiso de conducir. Tomo y pruebo. Mi carnet de identidad, mi policía de seguro, policía urbana, donde hay un taller, un jaraje. Cuando targa la reparación y le pongo en la prueba, puedo dejar un mensaje, un recado. Quiero que me diga la verdad. Tengo que saber toda la verdad. ¿Qué le parece si nos vemos en el restaurante La Mano Negra? ¿Dónde está? Muy cerca de la plaza del ayuntamiento. Hay que coger la calle del mercado y después del semáforo girar a la derecha. El restaurante está al lado de una farmacía. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, ¿quién? Esta noche a las ocho. Iré vestido de negro, con una hortaba roja. Corbata roja, cerbón en cravata. Espero que venga solo. ¿Por qué solo? Tiene que hacer lo que digo si no quiere tener problemas. Subjuntivo. Digo, diga, salgo, salga, tengo, tenga. ¿Quién habla? ¿Qué dice? Y Juan llega puntual a la cita. Spotkania. Spotkania to la cita. Juan llega puntual a la cita. Minutos más tarde, ve acercarse a un señor bajito, bajito, niski, bajito, de negro, que cogea, que cogea, que cogea. ¿Fuego? Sí, gracias. ¿Es usted? Sí, sí, camarero. ¿Qué le sirvo? ¿Qué le sirva, chapadas? ¿Qué nos aconseja? No pidan el plato del día. Hoy no está muy bueno. No pidan el plato del día. Hoy no está muy bueno. Pidan mejor pescado asado. Es más un aroma. O un horno con patadas. O al horno con patadas. Pieza semiacana. ¿Le va bien? No pida para mí. Yo no tengo hambre. Ni este enguaje. ¿Puede traerme algo para beber? Traerme. Si no existe el de pizza. ¿Qué desea? Dino Tito. Lo siento, no tenemos. Pues una cerveza bien fría. Terminemos esta comedia. Habla de una vez. Tengo la... Lea esta nota. ¿De postre? Bebidos. Una caña. Y vos bechki. Vino Tinto blanco rosado. Agua mineral. Con gas, sin gas. Un café solo. Czyli café expreso. Un café solo. Un café cortado. ¿Qué vas a comer con este mleque? Cortado. El pan. La ensalada. La sopa. La paella. La tortilla. Los mariscos. Owoce morza. El pescado. Las gambas. A la plancia. Całe smarzone krewetki. El pollo. Asado. Smarzony kurczak. La carne. Al horno. Miezo z pieca. La chuleta. A la romana. Panorowany kotlet. El flan. Boudin. El gelado. La fruta. A lo doble. Hay una mesa libre para cinco personas. La carta, por favor. Me puede recomendar algo. La cuenta, por favor. Rajunki. La cuenta, por favor. Queremos pagar. Juan lee un mensaje en voz alta. Trato concluido. Omova zakonchona. Interes zakonchona. Mi marido pasara por el lugar previsto. Alrededor de medianoche. Alrededor de medianoche. O koopunatzi. So, salid con mas tiempo esta vez. Pensad que hay muchos millones en juego. ¿Qué haces aquí, pihuan? Erla. Di que no es verdad. ¿Pero qué he hecho yo? ¿Cómo puedes ser tan cínica? Juan, ¿qué te pasa? Habla, por favor. No entiendo nada. Lee. Ay, ha comprendido. ¿Para esto me has hecho venir tú? ¿Para esto me has hecho venir tú? ¿Por qué no me dejas en paz de una vez? Tienes confianza en mí, juan. Este individuo no soporta verme con otro hombre. ¿Pero por qué? ¿No ves que esta muerto de sellos? Muerto de sellos. Martwy zazdrości. Hay inventado toda esta mentira. ¿Cuál es esta mentira para alejarme de ti? Sí, me disteñame de ti. Sal de aquí y hazme el favor de olvidarte de mí para siempre. Hazme, hazme olvidarte de mí para siempre. ¿Y el accidente? Estoy seguro que fue él. ¿Y tú por qué dudaste de mí? Perdóname, cariño. Lo he pasado muy mal. Te prometo que nada ni nadie podrá separarnos. Dime que me amas. Nunca deje de amarte. Nigdy nie prestan de cojas. Nunca deje de amarte. No veo nada. 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 No veo nada de mí para siempre. No veo nada. No veo nada. Nunca deje de amarte. Nigdy nie prestan de cojas. Tampoco. Bengo yo. Ya tez nie idę. Tampoco. Tampoco. Tez nie. Te quiero, te adoro. Estoy muy enamorado de ti. Estás para parar un tren. Estás para parar un tren. Qué hermoso eres. Tienes los ojos más bellos del mundo. Tienes los ojos más bellos del mundo. Estoy loco por ti. Amor, cielo, vida mía. Foto, novelas, prensa amarilla o del corazón. Suplementos. Llegamos al final de nuestra programación. Mañana será otro día. En nuestra compañía con Martinal Metropolis, tan estimulante como el café. Martinal está contigo en el camino del trabajo. Más útil que el cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Más útil que el cepillo de dientes. Cepillo de dientes. Martinal te dirá si las calles ya están puestas. Los atascos en su sitio y la policía donde siempre. Tan refrescante como la ducha. Martinal Metropolis te da una información seria y objetiva a la vez que entretenida. Zabalno. Martinal te ayuda a madrugar. Madrugar to wcześniej wstawać. Martinal te ayuda a madrugar. Y tú ya sabes. A quien ma druga? Dios le ayuda. Kto está rano o sra. Wstaje temu Bóg pomoże. A quien ma druga, Dios le ayuda. Me despierto a las siete Despertarse, budir se Me despierto a las siete Pongo la radio Odponer, conectar radio Desayuno, jenño, café con leche, pan y mantequilla Despertarse, budir se